Hacienda devuelve 7.385 millones de la campaña de la renta hasta julio. Hasta ese momento se han abonado los importes al 84,4% de los contribuyentes. La agencia tributaria ha devuelto hasta el 31 de julio 7.385 millones de euros a 11,8 millones de contribuyentes. Los datos ofrecidos ayer por Hacienda suponen que ya se han abonado las devoluciones al 84,4% de los contribuyentes dentro de la campaña de la renta 2017. Este año se han recibido 19,9 millones de declaraciones del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas y RPF 250.000 más 1,27% que en la campaña de 2016. Además, de ellas, 5,18 millones han sido declaraciones con resultado a ingresar un 7,2% más y además la cuantía ha aumentado en un 13% hasta los 10.339 millones de euros. El resto, 13,95 millones, han sido solicitudes de devolución, menos 0,6%, por un total de 10.008 millones de euros, una cifra muy similar a la campaña anterior. De esta suma, 7.385 millones son los ya abonados a 11,8 millones de contribuyentes. En la campaña del Impuesto de Patrimonio de 2017 se han registrado 203.300 declaraciones, de las que más de 176.000 resultaron a ingresar, por un total de 1.111 millones de euros, como se presentaron las declaraciones. Los datos de la Agencia Tributaria demuestran que la inmensa mayoría de los contribuyentes realiza su declaración con el programa Renta Web que permite la elaboración de la misma por Internet. En detalle, 15,8 millones de personas lo han realizado de esta forma, un 0,4% más que en la campaña pasada. La nueva aplicación móvil de la agencia ha sido utilizada por casi 200.000 personas, de las que 158.000 la ha realizado, en un solo clic confirmando el borrador sin introducir modificaciones. Otros 141.000 contribuyentes han presentado su declaraciones a través del plan, le llamamos, por el que se fija una cita con la Agencia Tributaria para recibir asistencia telefónica.